FEDINANDO VALENCIA Ya casi se cumple un año de aquel triste momento en el cual Ferdinando Valencia tuvo que decirle adiós a uno de sus pequeños. Pero ahora, en estos momentos, no es la única situación en la cual tiene que pensar Ferdinando Valencia. Ferdinando acusó a la ANDA de que todavía no paga los gastos hospitalarios de su pequeño hijo Dante. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En una entrevista exclusiva, Ferdinando Valencia denunció que la Asociación Nacional de Actores no ha saldado la cuenta que tiene en el hospital en el cual estuvo internado uno de sus hijos. El cual lamentablemente partió de este mundo el 3 de agosto del año pasado. Esta cuenta asciende a nada más y nada menos que 1.800.000 pesos. En esta entrevista, Ferdinando Valencia relató que le marcaron del nosocomio para solicitarle la cantidad. Lo cual le sorprendió demasiado porque él creía que el sindicato ya se había encargado de hacer este pago. En la entrevista, Ferdinando Valencia mencionó, Fíjate que estoy en un dilema extremadamente grande respecto a ese tema. Estoy extremadamente frustrado y decepcionado y con un sentimiento de abandono completo por parte de mi sindicato. Desde hace unos días me marcaron del hospital para decirme que qué pasaba con esa cuenta, que siguen esperando. Es una cuenta de alrededor de 1.800.000 pesos, sin contar lo que yo ya le estuve poniendo. Yo le hice una llamada, le llamé a Chucho Ochoa para decirle que qué pasó con este tema. ¿Y sabes qué me contestó? Me contestó, ¿de qué tema me hablas? Definitivamente este es un tema que marcó para siempre la vida de Ferdinando y de su pareja Brenda. Entonces, al momento de que escuche que otra persona le dice, ¿de qué tema me hablas? Como si tuviera 100.000 temas muy similares, debió de ser demasiado fuerte para él. Yo creo que en este momento Ferdinando le explicó exactamente de qué tema hablaba. Y en la entrevista agregó, en ese momento fue decepcionante. Pero ya después me dijo, el lunes te tenemos una respuesta. Una respuesta de qué es lo que va a suceder. Yo quería que me dijera más bien, ¿cómo es que iban a proceder? Porque es mi derecho, y estoy ampliamente desesperado. Ya pasaron otras varias semanas sin que nadie se contacte conmigo. Ya los abogados me están buscando. En esta entrevista Ferdinando también explicó, cómo es que ha estado viviendo al día. Ya que tuvo un desfalco económico tremendo. Y en este momento hasta explicó que muchísimas cosas las tuvo que perder. Otras cuantas las conserva. Pero que a final de cuentas él conocía sus derechos. Y él está consciente de que no tiene por qué cubrir esa cuenta. Acerca de cómo pagar esta cuenta, Ferdinando mencionó. Pues sí, sé que se tiene que pagar. Pero yo no tengo para pagar en estos momentos. Eso es uno. Y dos, sé que no tengo por qué liquidarla. Pues porque entonces, ¿qué ha sido del dinero que yo he tenido a lo largo de mi carrera de 16, 17 años? Además de todo lo que he estado cotizando. Ya que con mis mismos pagos estaría justificando gran parte del pago. Yo ya he tenido contacto con varios abogados. Para que me lleven el contacto con el sindicato. Eso son mis derechos. Ahora voy a esperar la respuesta de la anda. Y espero que tengan una respuesta. Primero que nada, espero que sea una respuesta. Y después espero que esta sea positiva. O de lo contrario, voy a empezar a alzar la voz. Como ya lo mencionamos, estamos a nada de que se cumpla un día de que el pequeño Dante partió de este mundo. Es bastante obvio que todos los días de su vida, tanto Ferdinando como Brenda lo van a extrañar demasiado. Y acerca de estas vivencias emocionales, Ferdinando contó. Ese día no fue tan representativo como cualquier otro en el sentido de las vivencias. Las vivencias emocionales. Porque la verdad es que la manera de extrañar a Dante no avisa. Es constante, con intermitencias muy pequeñas. En el sentido de que pasa a cada rato. No puedes evadir el hecho de ver sonreír al que tienes. Y no pensar en cómo sería la sonrisa del que no tienes. En esta entrevista también le preguntaron a Ferdinando. Que si acaso él había soñado con Dante en alguna ocasión. Y su respuesta nos sorprendió a todos. Ya que él mencionó lo siguiente. La que lo ha soñado mucho más es Brenda. De hecho, en una ocasión, hasta tuvimos una especie de conflicto. Ella seguía dormida. Y yo empecé a ver las reacciones que tenía ella. La levanté y se despertó llorando. Porque ella estaba soñando con Dante. Pero bueno, yo no sabía que estaba soñando con él. Si no lo hubiera dejado dormir. Al parecer inconscientemente logró formular. Cómo sería la cara de Dante. Y se levantó enojada conmigo. Hasta después que agarró la onda. Después de la somnolencia. Y le dije que bueno, yo solo la vi alterada. Y fue cuando la quise despertar. Porque no sabía qué estaba pasando en el sueño. Definitivamente una situación así no es fácil de superar. Pero al menos Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. Todavía tienen a uno de sus pequeños. Y definitivamente han vivido la vida como nunca. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de que el sindicato de Ferdinando Valencia? Es decir, la Asociación Nacional de Actores. No haya pagado la deuda en el hospital. ¿Crees que Ferdinando Valencia deba tomar acciones legales? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook. Te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.